Bendiciones a todos nuestros lectores, traemos a revisión esta maravillosa biblia de apuntes, lenta grande en versión reina valera, con un tema especial de mosaico que ya vamos a ver. Estas biblias en particular tienen unas características como son las palabras de Jesús en rojo, un espacio de nota, introducción a cada libro, mapas, cintas, introducción a cada uno de ellos y mucho más. Incluso acá vamos a traer de manera general, que cualquier cosa pueden detener el video, para leer con calma todo lo que trae este modelo de biblia en particular. Sin embargo me voy a concentrar en lo que es mostrar el modelo de la biblia. Fíjense ustedes, este material hermoso, esto ya es como en cuero, recuerden que estos son bibles prácticamente premios, mosaico, este. El tipo de papel, una vez alguien me preguntó de por qué era amarillo, no es 100% amarillo, pero sí tiene una tonalidad amarilla, pero es un papel especial porque como es de apuntes, es un poco más grueso que un papel de biblia normal, lo que permite que puedas dibujar y subrayarlas. Entonces vas a tener estos márgenes que están acá, que son los márgenes que te van a permitir dibujar, escribir, anotar y mucho y mucho más. Entonces, abramos acá, tiene su cinta separadora como vemos aquí. Vamos a ver, vamos a buscar un libro de la biblia, bueno aquí tenemos proverbios, aquí estamos viendo la presentación de los libros como tal, ya al final los mapas a todo color, inclusive para ver si tienen las palabras de Jesús en rojo. Para los que les gustan las palabras de Jesús en rojo, es un tamaño de letra bastante bueno y fácil de leer para este tipo de letra, porque es una letra tamaño grande en biblia, de apuntes. Así que es súper recomendado, tanto el modelo como este modelo como los otros, en biblia de apuntes. Cualquier otra información y para adquirirla recuerden contactarnos. Bendiciones.